Lilia es una cervadilla mágica que recolecta sueños para su madre árbol. Brinca dentro y fuera de la batalla con su báculo rama y sume a sus enemigos en un sueño mientras se disculpa en voz baja. ¡Perdón! ¡Perdón! El mundo de ahí fuera da miedo, pero no sois Bambi. Os damos la bienvenida al expositor de campeones de Lilia. Golpes florecientes inflige daño mágico a los enemigos cercanos y daño verdadero en el borde exterior. Golpes florecientes también tiene una pasiva. Lilia consigue velocidad de movimiento brevemente cuando sus hechizos golpean a los enemigos. Sus brincos se acumulan hasta cinco veces para ir a todo pétalo. Y hablando de pasivas, tiene otra. Los hechizos también aplican polvo de los sueños que inflige daño prolongado según la vida máxima. Mirad quién florece ahora. Lilia prepara un gran ataque, se desliza e inflige daño a los enemigos en la zona. Los que se encuentren en el centro reciben un montón de daño. ¿Eso era yo? Pero cuidado, se sabe a ciencia cierva que Lilia no puede saltar sobre los muros. Lilia lanza una semilla rodante que inflige daño y ralentiza a los enemigos. Semilla rodante tiene alcance ilimitado, por lo que seguirá rodando hasta chocar con un enemigo u obstáculo. Puesto que puede atravesar todo el mapa, intentando ser como un ciervo cruzando la carretera. Los enemigos afectados por polvo de los sueños, sin importar la distancia, se aletargan y ralentizan unos segundos antes de dormirse. ¡A dormir! Si los despierta el daño, reciben un poco más. ¡Ja, ja! ¡Directos a la cama! Los puntos fuertes de Lilia son la velocidad y el sueño. Entra corriendo, duerme a todo el mundo, inflige daño y sale brincando. Perdón, perdón. ¿Cómo hago para ir de puntillas si tengo pezuñas? Empezad despejando campamentos de la jungla con golpes florecientes y brincad para atacar en movimiento cada vez más rápido. El alcance perfecto siempre está a la misma distancia, por lo que tendréis que brincar hacia atrás para conseguir el daño máximo y despejar bien la jungla. Atacar en movimiento es lo que puede convertir en una pesadilla los sueños de vuestros enemigos. El combate contra jugadores también es complicado en los primeros niveles. Evitad que os cojan aprovechando vuestra velocidad mientras seáis frágiles. No se juzga a una flor por sus brotes, ¿vale? Cuando aumente vuestro poder, Nana Rítmica puede ser una buena herramienta para escapar o para que el enemigo tenga un mal despertar. A mitad y final de partida, alcanzad a los enemigos más valiosos en la periferia con golpes florecientes y en el centro con cuidado. Si se quedan dormidos están perdidos. Me enfrentaré a lo que sea, pero apartando la mirada. Para saber más sobre Lilia, haced clic en los enlaces. Y recordad, creed siempre en vuestros sueños.